La transmisión en la página y está bueno. Bueno, este, pues a ver si me ayudan muchachos para ver. ¿Cuánto tiempo tenemos, profesora, para la presentación? Hora y media. Súper, vale. ¿Vamos agregando a los participantes? Sí, vamos a dejarlos entrar a todos. Lo que no sé, si ya estamos en vivo. Ah, sí, ya. Bueno, pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a este ciclo de seminarios de formación y de actualización en CUFB. En esta ocasión tenemos al ingeniero Roberto Pérez, que nos va a hablar de liderazgo efectivo. Entonces voy a presentarlo. Roberto es un empresario con más de 10 años de experiencia en capacitación y consultoría de sistemas de gestión integral dentro de la industria farmacéutica, química y alimentaria. Pues muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros el día de hoy, por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Voy a dar las indicaciones para las personas que nos acompañan en la página de Facebook. Por favor, les pedimos que no dejen sus datos personales en la página, ya que al ser una página pública, pues no nos hacemos responsables de lo que ustedes coloquen. No dejen ni su nombre, ni su correo, ni menos su teléfono, por favor. Para la obtención de la constancia, les voy a pasar durante la transmisión. Voy a poner un letrero en la presentación del ingeniero. Liga, liga de registro, ustedes la buscan en la sala de Zoom, en el chat o en la página de la licenciatura como comentario fijado. Le dan clic y ahí hacen su registro, por favor. La liga se deja abierta durante 20 minutos para que puedan hacer su registro y serán tres ligas. La tercera liga es de evaluación. Algunas personas el trimestre pasado nos pidieron si podíamos emitir una sola constancia por todas las sesiones. Serán 11 sesiones, por lo tanto serán 22 horas. Si alguien está interesado en obtener la constancia con el acumulado de horas, por favor déjenme en los comentarios del registro para yo hacerla aparte. ¿Qué otra cosa? Pues bienvenido, Roberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, profesora. Pues bienvenidos. Vamos a empezar con este tema. El curso se llama Liderazgo Efectivo. Yo soy el ingeniero Roberto Pérez Vargas, como ya me presentó la profesora. En la dinámica del curso, vamos a estar alrededor de hora y media. Nosotros implementamos un sistema que se llama Exponential Learning. Mira, cuando tú lees una información, se te queda alrededor del 10%. Cuando alguien te lo explica, se te queda más o menos el 20%. Y hay ciertas dinámicas que ayudan a que se te quede el 75% de la información. Sobre todo cuando tratas de explicarlo. Cuando tratas de explicarle lo que has aprendido a alguien, pues ayuda a que se te quede. Entonces hay ciertas dinámicas dentro del curso que los invitamos a hacer. Y también hay un espacio para preguntas. A mí me gusta mucho este tema de liderazgo porque durante mucho tiempo me dediqué a implementar sistemas de gestión. Y pues trabajas con muchos grupos y muchos equipos diferentes. Entonces, pues bueno, el trabajar con personas a veces es complicado. Y pues voy a tratar de explicarles en este curso, pues algunas de mis experiencias. Cómo he hecho, pues para que la gente haga lo que tiene que hacer. Aunque a veces no siempre hay personas que tienen la mejor disposición o actitud. Entonces hay ciertas técnicas que he aprendido. Y pues voy a tratar de explicárselas durante el curso. Del temario hay una pequeña introducción. Vamos a hablar de los niveles de liderazgo. Del desarrollo de liderazgo. Cómo ir subiendo de nivel. Cómo formar equipos y comunicación efectiva. Entonces, bueno. No sé si alguien quiera levantar la mano y explicar o tratar de decir qué entienden ustedes por liderazgo. Qué es para ustedes liderazgo. Pueden abrir su micrófono. Levantar su mano. Está fallando el mouse ahora. Pueden levantar su mano y participar, abrir su micrófono. No se amontonen, chicos. ¿Qué es para ustedes liderazgo? ¿Qué entienden? Ah, mira, Araceli Herrera. Levantó la mano. Los agarraste en frío. Bueno, podríamos hablar de liderazgo vendría siendo el verbo que realiza el líder. O sea, y el líder es una persona a la que de forma natural o casi nata la siguen las demás personas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo para audio? Muy bien, muy bien, Araceli. No, fui Elizabeth. Ah, perdón, Elizabeth. Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias. Pues, efectivamente, liderazgo. Buenos días. Sí, buenos días. Ajá, ya soy Araceli. A ver, adelante. Para mí, liderazgo es, pues, aquella persona que puede llegar a encontrar soluciones ocupando ideas de todos los compañeros o trabajo de equipo que puedan sacar lo mejor de ellos para poder tener soluciones de manera en la que todos puedan brillar y no nada más estar señalando todo el tiempo lo que es mal, sino sacar lo mejor de nuestro equipo de trabajo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Araceli. Pues, efectivamente, liderazgo es hacer que la gente trabaje para ti sin que tenga que hacerlo, aún sin que tenga que hacerlo, ¿no? Es para que tú logres algo así, necesitas tener influencia. Entonces, cuando hablamos de una persona que hace que las personas la sigan y que, pues, de alguna forma influye en ellos, pues, hablamos de que genera liderazgo, ¿no? Hay ciertos niveles de liderazgo. El primero, el que es el más bajo de todos, es el de posición. Dice aquí, la única influencia que se tiene proviene de un título o posición. Yo recuerdo que en mi primer empleo tuve 14 personas a mi cargo. Nunca antes había tenido gente a mi cargo y, pues, sí me hacían caso porque yo era su jefe, ¿no? Después de un año, un par de años, que me cambié de puesto porque pagaban un poco más y yo ya no era su jefe, recuerdo que necesitaba favores o les pedía cosas y ahí fue cuando noté la diferencia porque, pues, ya me ponían trabas, ya no lo hacían, ya me decían que no podían y sí sentí mucho la diferencia. Entonces, bueno, el nivel de posición es el más bajo. No quiere decir que no haya liderazgo en este nivel. Sí lo hay. Nosotros lo vemos, por ejemplo, no sé, un diputado que, por supuesto, pues, tiene, genera influencia, ¿no? O un senador que, por supuesto, genera influencia. A lo mejor si ya no está en ese puesto, ya no genera, ¿no? O un gerente o un director incluso. Estas personas están en el nivel más bajo. No quiere decir que no haya liderazgo. Sí lo hay, pero es el más bajo de todos los niveles. Nosotros, para poder subir de posición, algo que nos ayuda a generar influencia, hay ciertas reglas que utilizamos. La primera dice, no critique, no condene, ni se queje, ¿no? A lo que se refiere este tema es que cuando tú tienes a una persona y le haces un comentario, por ejemplo, oye, es que siempre llegas tarde, o cuestiones así, sí que es muy común cuando tenemos subordinados, a veces se nos va, o incluso cuando nosotros trabajamos en un equipo y alguien está como nuestro jefe, pues muchas veces pasa, ¿no?, que te hacen este tipo de señalamientos o cuando no se llegan a los resultados deseados. Y esto lo que genera, o sea, cuando tú le dices a una persona, oye, es que, o la regañas o le estás, este, dice aquí, condenando, ¿no?, o te quejas de esa persona, lo que sucede es que te deja de escuchar, o sea, en el proceso de comunicación, la gente en su cabeza te deja de escuchar y empieza a justificarse. Esto no es bueno porque evidentemente, pues, lo que buscamos es que haya comunicación, ¿no? La persona empieza a justificarse en su cabeza y generamos resentimiento con esa persona. Eso tampoco es bueno porque, pues, no queremos generar resentimiento con nuestro equipo de trabajo, ¿no? Yo me he topado con muchos clientes que incluso las personas o su personal les ponen un cuatro o generan problemas para que haya fallas, ¿no? Y, pues, el responsable o el que está como responsable, pues, bueno, tiene generalmente problemas por eso. Evidentemente, si tú tienes un equipo de trabajo, pues, nadie quiere eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de llamarle la atención a alguien? Porque sí se tiene que hacer. Si, por ejemplo, alguien de tu equipo no está teniendo resultados, la mejor forma de hacerlo no es regañarlo, no es atacarlo, mucho menos enfrente de los demás. Como dicen, los errores se ven en privado y los aciertos se ven en público. Esto genera validación con la persona. Pero cuando alguien no está dando resultados, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una regla de puntualidad y no llega puntual la persona, lo que podemos hacer es llamarla en privado y decirle, darle dos cumplidos honestos y sinceros. Tienen que ser honestos porque si no la gente lo siente. O sea, si yo te digo, te doy dos cumplidos, pero no lo siento, la gente piensa como que quieres quedar bien, como es parecido como querer impresionar. Y, de hecho, eso es contraproducente. Porque la gente dice, algo quiere, ¿no? Algo ha de querer. Entonces, lo que buscamos nosotros, tienen que ser honestos y sinceros. Darle validación a la persona. Le damos dos cumplidos honestos. Por ejemplo, oye, Pedro, mira, tú eres muy trabajador. La verdad es que tienes mucha energía y eso me gusta mucho. Y es importante que seas puntual. Porque, mira, la cuestión es así, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le digo, oye, Pedro, tú eres trabajador, me gusta mucho tu energía, pero eres impuntual. Ya con el pero, ya echa abajo todo lo bueno que le dije antes y pasa lo que les comento. Lo que pasa es que para la comunicación se va a empezar a justificar en su cabeza después del pero y voy a generar resentimiento. Entonces, pues esta es la mejor forma de llamar la atención a alguien. Darle dos cumplidos honestos, sinceros. Utilizar la palabra y y decirle qué es lo que queremos que mejore, ¿no? De una forma positiva y, pues, poder tomar acuerdos de eso, ¿no? Otra regla que tenemos, dice aquí, despierten los demás un deseo vehemente. La idea con esto es que la gente quiera, que la gente quiera hacer lo que tú le estás pidiendo. Así, literalmente, ¿no? Que la gente quiera hacerlo. Entonces, ¿tú cómo le haces para que una persona quiera hacerlo? O sea, para generarle un deseo de querer hacer lo que tú le pides. Está, pues, difícil, ¿no? Y hay algo que nosotros usamos. Es psicología social básica. Y, pues, bueno, de lo que se trata es de hablarle a la gente de lo que ellos quieren, no de lo que tú quieres. La cuestión es que, mira, en realidad, lo que tú quieres, lo que tú quieres a nadie le importa más que a ti. A la gente le importa lo que ellos quieren, no lo que tú quieres. Yo he visto con muchos de mis clientes que luego me piden cursos de motivación, por ejemplo, para su personal. Me dicen, no, es que la gente ya está muy apagados, ya no quieren hacer las cosas. Y lo que veo es que tienen sus juntas y llega el gerente o el jefe de ellos y empieza a hablar de lo que él quiere, ¿no? Es que quiero que ustedes hagan tal cosa y quiero que esté listo. Una vez uno de ellos me decía, es que yo a la gente le pago para que haga su trabajo. Y está bien, pero no estamos tratando con máquinas. O sea, la gente tiene emociones, tiene sentimientos. Hay muchas veces que, mira, cada cabeza es un mundo. Y a veces uno dice una palabra y también la gente lo interpreta de otra forma, ¿no? A mí me ha pasado que hablo de una forma y la gente incluso siente que la estoy agrediendo de cierta forma, ¿no? O sea, cada cabeza es un mundo. Pero imagínate, si cada cabeza es un mundo, pues es importante que nosotros cuidemos este tipo de cuestiones, ¿no? Es importante hablarle a la gente de lo que ellos quieren y para eso tú necesitas conocerlos, necesitas saber qué quieren. Es importante que te acerques a las personas, a tu equipo, pues que dediques tiempo para, pues para pasar tiempo con ellos, para saber qué los mueve. Más adelante vamos a hablar de personalidades y vamos a aprender cómo detectar ciertas personalidades y detectar qué es lo que los mueve. Pero, bueno, para eso necesitamos información de la gente, ¿no? Hay que acercarse a ellos, platicar, saber si tienen familia, saber qué los motiva, qué los mueve. Pues para poder hablarles de eso, ¿no? Imagínate que yo llegue con alguien, por ejemplo, con uno de mis vendedores y le diga, oye Alberto, fíjate que tenemos buenas noticias, pues hay más clientes, entonces, pues hay más chamba, ¿no? Yo quiero que tú vendas el doble porque ya de entrada va a decir, ay, o sea, a lo mejor ni duermo y este tipo ya me está metiendo más trabajo, ¿no? Pero es diferente si yo llego, oye Alberto, mira, te tengo buenas noticias, hay más chamba y eso significa más lana para ti. Yo sé que tú quieres cambiar de casa, mira, vamos a sentarnos porque con esto te puedes generar bastante dinero y seguramente sale para tu casa, ¿cómo ves? No me va a decir que no y es muy diferente que yo llegue y le diga, oye, quiero que vendas el doble porque quiero yo más dinero, ¿sí me explico? O sea, si yo le hablo a él de lo que quiere, pues es más probable que se motive o que tenga deseos de hacer las cosas. Entonces, esta es otra regla, háblale a la gente de lo que ellos quieren, no de lo que tú quieres. Hay otro par de reglas que tenemos, una es demostrar aprecio, honrado y sincero. Mira, la gente, hay personas que dicen, no, es que yo voy a trabajar, no vengo a ser amigos y tienen razón. La realidad es de que en cualquier tipo de negocio o empleo, pues las cosas se ven o se generan a partir de relaciones personales, relaciones afectivas. si yo tengo un amigo y con mi amigo está la posibilidad de hacer un negocio, pues es más probable que se genere por ese lado que con alguien que no es mi amigo, ¿sí me explico? Igual del empleo. A mí una persona me decía, no, es que yo vengo a hacer, yo vengo a trabajar, no a ser amigos. Cuando hubo corte de personal fue la primera persona que salió. en realidad en este mundo las cosas se dan a través de relaciones. Entonces, es importante generar relaciones afectivas poderosas con la gente. Cuando tú muestras interés en alguien o aprecio sincero, la gente lo detecta y entonces pues puede haber, hay más probabilidad de que haya pues reciprocidad, ¿no? A la gente no le importa cuánto sabes, sino cuánto te interesas en ellos. Si hay personas que ven y saben que las cuidas, cuando tú necesites de ellos también te van a cuidar. Entonces, pues es importante que pues que nosotros demostremos esto a nuestro equipo para que ellos de alguna forma pues este pues generen empatía contigo también, ¿no? Ok, entonces les voy a dar un minutito para que anoten en el chat lo que han aprendido hasta ahorita, por favor. Entonces vamos a dar un minutito. ¡Gracias! 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 Ok, prepárense para terminar. Muy bien, pues vamos a seguir. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahorita? Si gustan pueden levantar la mano. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora, como comentó en la temática, varias personas a través de Facebook también se ha dado a la tarea de recopilar sus comentarios en el chat de Zoom. Ahí contamos sus nombres, entonces no sé qué prefiera, que nosotros lo apoyemos a leer algunos de estos comentarios o usted dar lectura a los mismos. Muchas gracias, Mario. Mario. Mira, solamente en preguntas, la idea con los comentarios es que se les quede un poquito la información, pero para que nos dé tiempo de abarcar la mayor cantidad de contenido del curso, porque tenemos poco tiempo, hora y media es muy poquito. Entonces, nada más con las preguntas. Si hay alguna pregunta, con gusto. De acuerdo, veamos. De José Alberto Morales Merchor menciona, ¿consideras que la cultura del mexicano influye en el liderazgo? Ah, excelente pregunta. Este, a veces nos, creo que tenemos un poco de, como cultura, tenemos un poco de subestimarnos y sobreestimar a los demás, ¿no? Creo que en ese sentido sí, un poquito, hay algunas cuestiones también, ¿no? Que, este, cosas como el que tranza no avanza, el que no tranza no avanza y cosas así, ¿no? Pero en general, también creo que hay muchas personas, la mayoría que son trabajadoras, de hecho, los mexicanos nos caracterizamos por ser trabajadores. como en toda Latinoamérica tenemos una cuestión de, pues, de corrupción, somos de los países con más corrupción en el mundo, eso es un punto negativo, pero como mexicanos creo que somos, tenemos también mucho liderazgo, entonces, creo que hay cosas buenas, más buenas que malas. Gracias, ¿alguna otra pregunta, duda? Por el momento es la única pregunta, son más comentarios, igual invitamos a las personas que están en zona externa a sus dudas, tienen el micrófono abierto para activar en cualquier momento. Hay otra pregunta de Selene, dice, ¿qué podemos hacer para mejorar la relación de trabajo si, si se empezó a liderar de manera incorrecta? Correcta. Ah, excelente pregunta, pues mira, vamos, vamos a hablar durante todo el curso de ciertas tácticas y técnicas que podemos hacer para, pues, para cambiar esto y nosotros como líderes, pues, somos agentes de cambio y siempre hay que poner el ejemplo, entonces, si se empezó a liderar de forma incorrecta, creo que la mejor forma es empezar a aplicar cambios en uno mismo y, este, antes de exigírselo a los demás, ¿no? O sea, al poner el ejemplo, creo que eso ayudaría mucho. Claro, gracias. Ya no hay más preguntas por el momento. Muchas gracias, súper, pues vamos a, vamos a seguir. Ok, ok, entonces, el segundo nivel de liderazgo es el de permiso. Este nivel de liderazgo tiene que ver con el lograr que la gente trabaje para ti aunque no esté obligada a hacerlo. Casi siempre esto se ve cuando tú tienes una relación afectiva más fuerte con alguien, ¿no? Cuando ya es casi tu amigo o tu amigo, pues, es más probable que si tú necesitas ayuda, pues, te la dé, ¿no? O sea, que diga, pues, este, pues, sí te apoyo en eso. Entonces, hay algunas técnicas que nosotros usamos, pues, para, pues, para lograr esto. La primera es, tenemos que identificar primero quiénes son los influenciadores de nuestro equipo. Se dice que hay dos tipos de influenciadores, los influenciadores positivos y los influenciadores negativos. no hay nada bueno ni malo, todo depende de lo que tú quieres, ¿no? A lo mejor, para mí, una persona puede ser un influenciador negativo y para alguien más, esa misma persona puede ser un influenciador positivo, ¿no? Pero aquí vamos a hablar, pues, de ti, o sea, tú eres lo que, de alguna forma, pues, lo que importa, ¿no? Entonces, tienes que identificar para ti quiénes son los influenciadores negativos y eso es importante porque son los más peligrosos. Yo recuerdo haber perdido mínimo dos empleos por no haber utilizado esta técnica. Yo tenía gente en mi equipo que querían mi puesto y yo no lo identifiqué, eran personas que ya estaban antes, yo estaba como, pues, con un nivel de liderazgo de posición, o sea, era el jefe y esta persona, pues, estaba en un nivel de permiso, eran sus amigos, ¿no? Entonces, jalaba, yo ponía, tenía que poner algún tipo de orden o algo y, este, y estas personas, pues, lo echaban abajo, ¿no? Jalaban a la gente para que no me hicieran caso, por ejemplo. Entonces, el tú tener este tipo de situaciones es muy complicado, por eso es importante identificar quiénes son los influenciadores positivos y quiénes son los negativos. Lo que nosotros hacemos, ya teniéndolos identificados, es que, pues, hay una de dos, por ejemplo, los positivos, pues, te acercas un poco más a ellos, te conviene que, porque son positivos para ti, ¿no? Entonces, pues, te acercas más, de alguna forma, utiliza su influencia para, pues, para que se logren objetivos y en el caso de los influenciadores negativos, pues, solamente hay de dos sopas o los, o te vuelves su amigo, o sea, los pones de tu lado, te acercas más a ellos, intentas establecer una relación afectiva más fuerte, los conoces más, aprendes a identificar qué quieren, qué es lo que desean, puedes hablarles de lo que ellos quieren y si ni aún así funciona, o sea, si ya es un influenciador negativo, declarado, pues, la única forma es cortarlo del equipo, ya sea cambiarlo hacia otro equipo o sacarlo, ¿no? O sea, no te conviene tener una persona así, porque si tú te pones a competir en cuanto a influencia, estamos hablando de que es un influenciador y este, pues, ponerte a competir en cuanto a influencia, vas a salir muy raspado, entonces, ¿cómo para qué? ¿no? Entonces, la idea aquí, pues, es identificar quiénes son los influenciadores tanto positivos o negativos de tu equipo y este, y pues, bueno, ya con ellos es trabajar, es este, es ayudarte. De hecho, cuando hablamos de influencia, yo les voy a decir cómo generarla, pero aún así, tú no puedes generar influencia en todas las áreas, eso es imposible, por eso formamos equipos, porque necesitas en tu equipo gente que te ayude a influenciar en otra área, ¿no? Para eso tú necesitas a las personas, entonces, si tú ya tienes influenciadores dentro de tu grupo o de tus subordinados, pues, es importante que los formes parte de tu equipo, ¿no? O sea, que empieces a trabajar con ellos. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio, yo les voy a pedir, por favor, que realicen una lista de los cinco influenciadores más importantes en su organización, si están estudiando, pueden ser de su salón o este, la idea es que, bueno, aprendan a identificarlos y los clasifiquen como positivos o negativos. después van a identificar en qué nivel de liderazgo estás tú con ellos, ya sea de permiso o de posición y vas a identificar en qué nivel de liderazgo están ellos con respecto a las otras personas, por ejemplo, ya sea igual de permiso o posición. Entonces, vamos a dar un minutito, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, prepárense para terminar. Ok, pues vamos a seguir. Yo aquí en el chat veo un par de preguntas, una de Berenice y Berenice pregunta, dice, ¿como líderes debemos trabajar más con las personas negativas para que ellas no influyan en nuestro trabajo? Buena pregunta, Berenice, la respuesta es no. Cuando tú identificas a una persona negativa, tienes que hacerla tu aliada. Esto va a ayudar a que no se interponga en tu camino, pero muchas veces no se puede. Si no se puede, Berenice, la idea es cortarla, ¿no? De hecho, es un principio del trabajo en equipo que se llama, es una ley que se llama la ley de las manzanas podridas, que vamos a ver más adelante. Tú no puedes tener gente así en tu equipo. O sea, vamos a hablar de eso más adelante, pero, o sea, no, sí, sí, estar con ellos para ver, para generar una relación afectiva, pero no, o sea, si es un influenciador negativo y de plano no pudiste hacerlo positivo para ti, es cortarlo. Otra pregunta de Polet, dice, ¿cómo emitir los elogios sin generar una relación afectiva o sin generar abusos de confianza? Muy buena pregunta, Luquita. Nosotros utilizamos los elogios honestos y sinceros para dar validación. Lo que hacemos es dar. Tenemos que hacerlo honesto o sincero porque si no la gente lo siente como, pues, como que no es real, como que quieres algo, como cuando quieres impresionar a alguien, ¿no? Que no es bueno. Entonces, de eso, por ejemplo, para evitar generar abusos de confianza y vamos a hablar un poco más adelante, no me quiero adelantar ahorita, es un tema de personalidades y este, pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. De Rocío, ¿qué podría hacerse con los que son mala influencia y continúan? Aunque se trate de corregirlos. Buena pregunta, este, Rocío, hay que sacarlos del equipo, no tienes de otra, ¿son ellos o tú? Yo sé que esto, de lo que voy a hablar en este curso, a veces hay que tratar de aplicarlo, pero en una empresa es complicado. Yo soy empresario, este, no trabajo, por ejemplo, no llego a una organización donde ya está mi equipo, por ejemplo, yo elijo a mi equipo, ¿no? Eso es una ventaja. Sin embargo, pues, yo voy a tratar de darles ejemplos de cómo se aplica en la empresa, ¿no? La idea es que si tienes una manzana podrida, hay que sacarla, hay que ver, cambiarla de área, ver qué haces, pero no la puedes tener ahí, no puedes estar en tu equipo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a, vamos a continuar. Ah, mira, aquí me pregunta Ismael, cuando hay personas con influencia negativa y no tienen el poder de cortar a la persona, este, eso, eso es muy común, Ismael, es más común, desafortunadamente, algo que se puede hacer, ya sea, este, pues sobrellevar, ahora sí que generarte otros influenciadores, tratar de contrarrestar, y eso se tiene que hacer, si no puedes cortar a la persona, este, pues ni modo, ¿no? Ahora sí que, este, hay que, hay que aprender a trabajar con, con, con esa manzana podrida. Ok, entonces, algo que nos ayuda mucho es, es hacer que la otra persona se siente importante la mayoría de las personas buscan validación, de hecho, uno de los anhelos más importantes en el ser humano es justamente ese, el de sentirse importante, entonces, algo, un error que yo he visto con, con muchos equipos de, de trabajo, es que le ponen peso a los errores y a los aciertos no los pelan, y lo que dicen los jefes es, ah, es su obligación hacerlo bien, pero recuerda que estamos tratando con personas, la idea no es que la gente se sienta, pues, desvalorada, ¿no? la idea es que al contrario se sientan valorados, eso es muy importante, entonces, cuando tú, por ejemplo, alguien tiene un error y, y se te queda ese error que me han dicho muchas personas, es que yo me equivoqué una vez y ya para mi jefe soy el tarado, soy el que siempre se equivoca, ese tipo de cuestiones no es buena idea, ¿no? Nadie nos entrena como líderes, muchas veces sí tenemos la posición de jefe y tenemos el nivel más bajo de liderazgo, para eso es este curso, la idea es que le demos validación a las personas porque eso es importante para ellos, otra, otra cuestión que ayuda es escucharlos, animarlos a que hablen de sí mismos, hay una técnica que, que utilizamos en ventas para generar report, entonces, tú tienes que generar confianza con la persona en muy poco tiempo, ¿no? Algo que ayuda es justamente cuando tú le haces preguntas, que son preguntas se llaman reflexivas, preguntas que no se pueden contestar con un sí o con un no, por ejemplo, son, no sé, tú le haces una pregunta reflexiva a alguien y cuando te está preguntando, tú te quedas y asientes con la cabeza, así como diciendo, ok, entiendo, el hacer ese tipo de muecas y cuando la escuchas realmente ayudas a que la gente se sienta escuchada, si tú te cierras la boca y te quedas así como diciendo, ¿qué más? La gente va a hablar, la gente va a seguir, y eso les gusta, entonces, es muy buena idea escuchar a las personas, ¿no? aquí tengo una pregunta de Diana, dice, eliges a tu equipo por actitud o aptitud, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, Diana, porque de hecho es una característica de liderazgo, entonces, vamos a hablar un poquito de eso y de Alice, dice, ¿qué pasa si los influenciadores negativos son a la vez personas que no pueden ser cambiadas porque han quedado bien ante los ojos de los jefes? Eso significa que son influenciadores negativos para ti e influenciadores positivos para tu jefe, ¿no? Este, pues es complicado, ahí, sí, te, lo único que se puede hacer es, es este, sobrellevarlos porque, pues tú no tienes la posición para cambiarlos, el que tiene la posición es tu jefe, ¿no? No tú, entonces, este, pues ahí te usarían influenciadores positivos para tu jefe e influenciadores negativos para ti, pues ahí sería más bien, o tú cambiarte de equipo si de plano no puedes trabajar con ellos. Vamos con el tercer nivel de liderazgo, que es el de producción. Este nivel de liderazgo se da cuando, cuando se reconoce a un líder por sus resultados. Mira, por ejemplo, si, si tú tienes pancita en el estómago y quieres, o sea, tienes grasa abdominal, ¿no? Y quieres bajarla, pues no vas con el más gordo de tus amigos para pedirle un consejo. Se oye ridículo, ¿no? Pero, pues así es, o sea, tú vas con alguien que ya tiene los resultados, que ya tiene el abdomen y le pides consejos, ¿no? Si tú, si a ti te duele una muela, pues vas con el dentista, no vas con el mecánico. Si está mal tu auto, vas con el mecánico, no vas con el dentista. ¿Sí me explico? O sea, y esto suena muy, muy lógico. Sin embargo, yo lo veo todo el tiempo, hay gente que quiere poner negocio y le pregunta a las personas que nunca han puesto negocio, ¿no? Entonces, es importante cuando tú, cuando tú quieres alcanzar este nivel de liderazgo, pues el tener resultados tangibles porque no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, pues sí es muy, muy importante el que con el ejemplo nosotros podamos enseñarle a las personas, pero porque ya lo logramos, ¿no? Algo que nos ayuda mucho cuando tú eres, cuando tú eres el líder de un equipo, para manejar esta cuestión de los resultados, manejamos lo que se llama línea de la responsabilidad. Es, es algo que yo manejo mucho con mis equipos y conmigo mismo. Entonces, yo de entrada, pues soy responsable de mis números, soy responsable de mis, pues de, de mi, de mis resultados. La primera cosa que luego se ve cuando la gente está por debajo de la línea de la responsabilidad o cuando no son responsables es que niegan, ¿no? Alguien llega tarde y dice, no, no llegué tarde. Este, tienen un problema y no, no, todo salió bien. Ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, no ayuda. Yo eso no lo permito tampoco en mi equipo. Más adelante, a la hora de formar equipos, les voy a decir cómo es que le hago para poner este tipo de reglas, ¿no? Y que se me, o sea, que se cumplan, ayudar a que se cumplan. Entonces, la primera cosa que saben mis equipos, pues es que, pues no pueden negar, o sea, tenemos que ser responsables con nuestros resultados. Otra cosa es justificarse. no nos podemos justificar, ¿no? De decir, este, ah, oye, pues que hubo este problema. Sí, pero pues es la primera vez que pasa, ¿no? Soy humano, soy humano y me equivoco. O sea, sí, la cuestión aquí es aprender, ¿no? O sea, aceptar, ¿no? Aceptar el error, ver qué salió mal, este, qué sí funcionó de lo que hicimos, qué no funcionó, qué aprendiste y establecer acciones, ¿no? O sea, es diferente que digas, oye, pues hubo este error, hubo esta falla, sí, hubo esta falla por tal y tal cuestión, ya lo estamos trabajando, metimos estas acciones, o sea, es diferente a decir, ah, es la primera vez que pasa, ¿no? Así, así estaba cuando llegué, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, pues es de alguien irresponsable y no queremos eso. Otra, otra regla que utilizo es, no se puede culpar a terceros, tú eres responsable de tus números, oye, es que llegaste tarde, sí, llegué tarde, este, pues hay un tren que pasa por, a veces pasa y a veces no, este, y ahora pasó y me confié y llegué 20 minutos tarde porque se quedó ahí parado, pero pues aprender del hecho, ¿no? O sea, no este, no culpar a terceros, oye, llegaste tarde, sí, es por culpa del tren, ¿no? Este, no fue mi culpa, fue culpa del tren, este, o sea, ese tipo de cuestiones, pues no, fue culpa de fulanito porque, o victimizarse, ¿no? Tampoco, tampoco permito ni conmigo el victimizarse, el decir, oye, es que llegaste tarde, sí, es que este, es que se enfermó mi hijo y ayer estuvo toda la noche enfermo, no dormí, pobre de mí, es que tú porque tienes auto, pero yo no, este, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son muy comunes, desafortunadamente, cuando tenemos un equipo, somos muy buenos para contar historias, esa es la realidad, y, y a veces sí, a veces es cierto, a veces hay problemas, la cuestión aquí es aprender de ellos, hacerte responsable, porque son tus números, o sea, el, mira, el negar, el justificarte, el culpar a terceros, o victimizarte, lo único que haces es aliviar tu ego, y ya, pero no vas a aprender, no vas a mejorar, y te vas a estar, vas a estar cayéndote con la misma piedra, ¿no? Otro nivel de liderazgo, el cuarto nivel de liderazgo, es el de desarrollo humano, y es cuando tú ayudas a las personas a desarrollarse de, de alguna manera, hay, hay varias áreas, para, para el crecimiento personal, tenemos el área física, el área mental, espiritual, y emocional, es importante, que nosotros tengamos en cuenta estas áreas, porque, mira, yo lo veo con, pues con muchos de los equipos con los que trabajo, voy con clientes, y, y tienen a la gente, la gente ya se ve cansada, hay, hay personas que están 14 horas diarias, en, en su empleo, entran a las 8, salen a las 10 de la noche, este, y son sumamente improductivas, ¿no? Y yo he platicado con los dueños, y me dicen, es que se la viven aquí, y yo no quiero eso, porque sé que tienen familia, sé que hay otras cosas, pues, importantes, en, en su vida, no solo esto, pero, este, pues hay gente que cree que por estar ahí todo el día, pues ya uno va, uno va a pensar que están trabajando, ¿no? O sea, solamente porque se la viven ahí, y no, la, la mayoría de, de líderes sabemos que, que hay cuatro áreas, y que tenemos que tener tiempo para atender esas cuatro áreas, ¿no? El área física, que tiene que ver con el dinero, con tu salud, el área mental, con el seguir creciendo, este, capacitarte, leer libros, ir a capacitaciones como esta, en el área espiritual, pues el sentirte en paz, y tranquilo con, pues con contigo mismo, ¿no? La parte emocional, hay muchas veces que, que la monotonía nos pega, nos sentimos deprimidos, porque no hay, o, o incluso con una pareja, ¿no? Este, no, no, no le damos el tiempo suficiente a la pareja como para, pues como para, crecer con ellos, o, o tener relaciones afectivas, pues prósperas en ese sentido. Entonces, es importante que tú como líder, te ayudes a crecer en estas cuatro áreas, y también a las personas que están contigo, o sea que, si tú puedes ayudarlas, a que se desarrollen en alguna de estas áreas, está perfecto, sino, pues también el darles tiempo, ¿no? O sea, el, el, el hacerlos productivos, o el ayudarlos a ser más productivos, en ese sentido. hay algo que, que ayuda mucho, que es tener un plan de crecimiento personal, hay un libro que se llama, hoy es importante, lo pueden buscar en Google, y este libro habla de, de, de un crecimiento, de un plan de crecimiento que tiene el, el autor, yo, yo les recomiendo leerlo, algunas cuestiones que ayudan mucho, para tener un plan de crecimiento personal, es tener capacitaciones constantes, en, en un área que te interesa, en el área en la que quieres crecer, tú puedes, ya hay mucha información, estamos en la era de la información, entonces, tenemos, por ejemplo, en YouTube, tú, si quieres aprender, no sé, de cómo, aumentar tus relaciones afectivas, pues, buscas en YouTube, y encuentras, mil videos al respecto, no, este, si quieres aprender, no sé, de cómo ser más asertivo, pones en YouTube, y encuentras mil videos, entonces, tú puedes, al, al diario, puedes ver uno o dos videos al respecto, eso te va a ayudar, y puedes agarrar un libro, comprar un libro del tema, y leerlo, si tú te capacitas, lees libros, y, y, pues, escuchas, entrenamientos, te va a ir programando, para mejorar tus resultados, y la práctica, ¿no? O sea, eso, eso, pues, ayuda muchísimo. Entonces, pues, les voy a dar un minutito, para que anoten lo que han aprendido en el chat, pues, acerca de, el cuarto nivel de liderazgo, y del nivel de producción. ¿No? Con la línea de la responsabilidad, las áreas para el crecimiento personal, y el plan de desarrollo personal. Entonces, un minutito, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, prepárense para terminar. Ok, muy bien. Tienen, si tienen alguna duda o pregunta, pueden levantar la mano. ¿Verdad? 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 Karina? Este, y, y, pues, este, a lo mejor pueden tenerla, igual en el grupo de Facebook, o, o no sé, algún tipo de mecanismo, pero sí, sin problema. Yo les puedo pasar la presentación. Sí, gracias. De todos modos, se queda grabada la, el video, lo pueden volver a ver en Facebook, no hay problema. Ok, súper. Bueno, entonces, hasta ahorita hemos visto los niveles de liderazgo, que son el de posición, que es el más bajo, el de permiso, el de producción, y el de desarrollo humano, cuando ayudas a las personas a crecer. Nosotros decíamos que, que un líder genera influencia, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para generar influencia en el mundo? O sea, ¿qué puedo hacer para generar influencia? Y, yo les voy a hablar de algunas características de liderazgo, que son las que nos ayudan a generar influencia. La primera de la que vamos a hablar aquí, es la de integridad. Es con poner el ejemplo, ¿no? Mira, yo te puedo decir, yo te puedo decir, por ejemplo, que llegues temprano, pero, ¿qué crees que pase, si, por ejemplo, yo llego temprano, este, perdón, yo pongo una regla de llegar temprano, pero yo llego tarde. ¿Qué crees que pase con la gente de mi equipo? Pues, va a haber gente, que va a llegar temprano, pero va a haber gente, que va a llegar tarde, ¿no? porque yo estoy poniendo el mal ejemplo. Yo recuerdo con uno de mis clientes en una empresa de alimentos, ellos nos contrataron porque querían que implementáramos una cultura de calidad en la empresa. Querían implementar esa cultura de calidad porque era una empresa de alimentos y hay ciertas reglas. O sea, tú no puedes comer en áreas de producción, este, porque, bueno, puedes atraer plagas, puede haber contaminación cruzada, por cuestiones así, ¿no? y por higiene. Y lo que tenían ellos era, pues, que te encontrabas envolturas de chicles, chicles pegados. Imagínate en área de producción, que eso, pues, no, o sea, es impensable, ¿no? La gente no se lavaba las manos, entraban así, tenían que entrar, tenían que lavarse las manos antes de entrar, nadie lo hacía, o muy poquitos lo hacían. Tenían el cubrebocas mal puesto, lo tenían abajo, veían al supervisor, y se lo ponían, y ya cuando se daba la vuelta, se lo bajaban, y, o sea, ese tipo de malas prácticas, ¿no? Entonces, nos contrataron para dar un, o sea, para impartir, o implementar este tipo de cuestiones, para corregirlas, y, este, lo que vimos, era que, que el dueño de la planta, el dueño de la empresa, entraba sin lavarse las manos, sin coffee, sin cubrebocas, y veíamos que no solo él, sino los directivos, ¿no? El director de finanzas, y el de ventas, que también eran nice, ¿no? Entraban sin coffee, sin lavarse las manos, sin... Entonces, nosotros lo que hicimos, fue pedirles a ellos, que pusieran el ejemplo, el curso no se lo dimos al personal, se lo dimos a ellos, ¿no? Este, la importancia de hacerlo, y, lo que vimos, era que, pues, tenían que poner el ejemplo, y luego, transmitirlo, a las, a las demás personas, la gente no hace lo que le dices, que haga, la gente hace lo que ve, que tú haces, cuando tú estás en una posición de liderazgo, de hecho, eso se llama, duplicación, y se duplica más lo malo que lo bueno, o sea, hay cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos, y las estamos duplicando, y eso pasa, entonces, es importante aplicar los cambios con nosotros, antes de pedírselo a los demás, ¿no? Eso le llamamos integridad, el poner el ejemplo, si yo quiero que la gente llegue temprano, yo voy a llegar temprano, si yo quiero que la gente trabaje, yo voy a trabajar el doble o el triple, la gente me ve chambeando, y lo hacen, yo recuerdo, cuando, cuando implementamos bioterrorismo, me tocó, ser, este, implementarlo las primeras veces, porque, pues, lo pedían empresas como Bimbo, y, este, y me tocó implementarlo a alguno de mis clientes, y hacíamos un estudio de vulnerabilidades, y uno de ellos era, pues, que la gente pudiera ingresar cosas peligrosas, o cosas que pudieran contaminar los productos en sus pertenencias, entonces, pues, una de las cuestiones era revisarlas, ¿no? Revisarles su mochila, y recuerdo que, la primera vez que lo implementamos, la gente se puso, se puso muy, muy rejega, hubo mucha resistencia, lo tomaron muy a mal, porque decían, bueno, es que, ¿por qué a mí me revisan? ¿Me tratan de ladrón? O sea, no entendían el por qué, ¿no? La segunda vez que lo implementamos, empezamos con los dueños de la empresa, cuando llegaba el dueño, le revisaban su vehículo, y lo que ingresaba, después empezamos con los directivos, al mes empezamos con los mandos medios, cuando llegamos al personal operativo, ¿tú crees que se quejaron? Si le revisan al dueño, que no me revisen a mí, si me explico, o sea, por eso es tan importante esta característica de liderazgo, es con el ejemplo, y a eso le llamamos integridad, yo no te voy a pedir algo que yo no hago, o sea, no puedo, ¿vale? Entonces, o algo que no estoy haciendo, o algo que no estoy haciendo. Entonces, otra característica es la de priorizar, y para eso utilizamos la ley de Pareto. Mira, pareciera una ley universal, cuando tú pones, bueno, gente que pone un negocio, del 100% de las personas que emprenden, más o menos, el 80% fracasa, antes del primer año, del 100% de la gente que entra a hacer ejercicio a un gimnasio, más o menos, el 80% fracasa, bueno, deserta, antes del primer año, más o menos, el 20%, pues sí, le continúa, y pues se genera buen cuerpo, de las personas que entran a un curso de inglés, más o menos, el 80% no termina hablando inglés, se salen, y más o menos, el 20%, pues termina hablando inglés. Esto te lo digo, porque pareciera ser una ley universal, y aplica para muchas cosas, aplica, por ejemplo, para tu tiempo. muchas veces, de todas las tareas que tú haces, de todas ellas, solo el 20%, más o menos, te genera el 80% de resultados, y más o menos, el 20% de esas tareas, perdón, el 80% de esas tareas, te genera el 20% de resultados. Entonces, hay gente que está muy atareada, que no tiene tiempo, pero es por eso, porque están enfrascados, en las tareas, que les generan, muy poca rentabilidad, en ese 80% que no te genera resultados. Para eso es importante priorizar, y es algo que tiene que hacer un líder, más o menos, el 20% de las personas, de tu equipo, generan el 80% de resultados. Más o menos, el 20% de las personas, a tu alrededor, te quitan el 80% de tu tiempo. O sea, por eso es importante, conocer la ley de Pareto, para identificar, porque si yo me siento frustrado, y no estoy teniendo resultados, pues tengo que ver, hacer una lista, de qué es lo que hago, y priorizar, ver cuáles de esas actividades, me va a generar mayor, pues mayores resultados, y enfocarme con eso. Muchas veces estamos solamente, apagando fuegos, y eso pues no es muy buena idea. Entonces, priorizar aplica para todo, incluso, por eso, identificamos a los influenciadores, igual de las personas, que trabajan con nosotros, cuando estamos en una posición, de liderazgo, de jefe, pues es importante, el identificar, cuáles son las personas, que te dan resultados, para tenerlas en tu equipo. A las demás, pues hay que, ir viendo cómo, cómo subirlas de nivel, o sacarlas del equipo. Otra característica de liderazgo, es la actitud, que había una pregunta, con respecto a este tema, hace ratito, entonces, mira, la actitud, la actitud, viene de nuestros hábitos de pensamiento, si mis hábitos de pensamiento, yo estoy constantemente pensando en cosas negativas, mi actitud va a ser negativa, si yo estoy constantemente pensando en cosas positivas, veo la belleza de las cosas, ese tipo de cuestiones, mi actitud va a ser, más positiva, la pregunta que me hacían, hace rato, en cuanto, que qué prefería, como líder, si aptitud, o actitud, la respuesta es la dos, mira, yo puedo tener, la mejor actitud, del mundo, pero, con muy buena actitud, si tú ahorita, me pones a pilotear un helicóptero, pues esa cosa se va a caer, nos vamos a morir, porque yo no tengo la aptitud, para manejar un helicóptero, o sea, no importa, si tengo muy buena actitud, entonces, de hecho, lo que nosotros buscamos, en un equipo, con personas, y con un líder, es, que tenga buena actitud, perdón, aptitud, que sepa hacer las cosas, eso es muy importante, ay, disculpen el ruido, están trabajando unos vecinos, no sabía la primera vez, y pues bueno, perdón, si se escucha mucho ruido, entonces, si buscamos gente, que tenga buena actitud, gente que sepa hacer las cosas, pero, ¿qué crees? Que si yo tengo a dos personas, que saben hacer las cosas, lo que hace la diferencia, es la actitud, eso es lo que hace la diferencia, una, la persona que tiene buena actitud, va a tener mejores resultados, que la que no, aún teniendo la misma actitud, ¿eh? Entonces, eh, es importante tener las dos, es importante tener gente, que sepa hacer las cosas, o entrenarlos, y desarrollarlos, pero, eh, lo que hace la diferencia, es la actitud, eso es, este, eso es muy, muy importante, de tener en cuenta, hay un, hay un ejercicio, que, que nosotros hacemos, cuando estamos, en, por ejemplo, yo que, que estoy mucho en ventas, eh, o cuando tenemos una reunión, o incluso para dar una capacitación, porque, estás al, al frente de un equipo, estás al frente de personas, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa si tú llegas, con esas personas, con una energía muy baja? Se la vas a impregnar, a tu, a tu personal, ¿no? Eh, de hecho, esto, favorece, a que la gente, empiece desganada, por eso es importante, que uno tenga cuidado, en su manejo de estado, eh, igual, a lo mejor, yo no tengo un muy, muy buen día, pero, ¿qué pasa si tengo que hacer una venta? ¿Qué pasa si tengo que ver a un cliente, y, y venderle algo, que sé que me va a ayudar? Eh, pues, tengo que manejar mi estado de ánimo, ¿no? O sea, tengo que, que subir mi estado, para tenerlo en un buen nivel, aunque no haya sido un buen día, o aunque yo no me sienta anímicamente bien, y hay técnicas para hacer esto. Una de las técnicas que, que yo utilizo mucho, es, eh, para cambiar mi estado de ánimo, es, el, el ponerme un audífono, no sé, me voy al baño, unos minutos antes de, de iniciar una reunión, o, o de ver a mi cliente, me voy al baño, me pongo audífonos, pongo música a todo volumen, este, y me pongo a brincar, ¿no? O sea, este, pongo música que me empodera, o que me pone de, de buenas, o sea, algo que me ayude, ¿no? Eh, tu fisiología, determina tus emociones, yo soy bioquímico, es bioquímicamente, muy difícil, que una persona, que está sonriendo, se sienta triste, entonces, si tú, por ejemplo, te sientes triste, pues puedes sonreír, aunque no te den ganas, ¿no? O sea, sonríes así, pero, le va a mandar, si lo mantienes, por un buen, por un buen rato, le vas a mandar esa señal a tu cerebro, y te vas a empezar a sentir mejor, ese tipo de cuestiones ayuda, entonces, yo lo ocupo mucho, para subir mi estado de ánimo, por ejemplo, me pongo, este, audífonos, escucho algo, me pongo a brincar, y sonrío, cuando tú, visualizas a una persona, deprimida, la visualizas encorvada, viendo hacia abajo, ¿no? Cuando ves hacia abajo, conectas con tus emociones, cuando tú ves hacia arriba, te desconectas de las emociones, entonces, si tú te sientes, no te sientes anímicamente bien, o te sientes triste, o algo, el mirar hacia arriba, y si sonríes, pues te va a ayudar a desconectarte, de eso, de esas emociones negativas, y te va, pues te va a ayudar a sentirte mejor, el hecho de que estés brincando, y subiendo tu energía, pues vas a salir con, con otro chip, ¿no? Eso, yo lo, lo uso mucho, antes de dar un curso, o antes de, de entrar con un cliente, al que le voy a vender, o antes de dar una presentación, eso me ayuda muchísimo, porque si entras, o al hablar con mi equipo de ventas, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú entras, con muy poca energía, se la transmites a los demás, ¿no? Si entras desganado, se la vas a transmitir a tu equipo, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, otra característica que ayuda mucho, de liderazgo, es, es la autodisciplina, esto, yo lo aplico muchísimo, porque, mira, hay dos fuerzas, hay dos fuerzas prácticamente, muy poderosas, que hacen que, que se hagan las cosas o no, una es el placer, y otra es el dolor, nosotros hacemos cosas para evitar dolor, o hacemos cosas para tener placer, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar un hábito a mi equipo de trabajo, si yo, no sé, digamos que no me llenan registros, lo más probable es que ellos relacionen ese llenado de registros con dolor, que les quite tiempo, o que, algo, ¿no? Y tengo muchos clientes que, por ejemplo, lo que hacen es ponerles un capataz, literalmente, y pues ese tipo de cosas no funcionan, o sea, la gente termina no haciéndolo, más si hay un influenciador negativo. Entonces, lo que tengo que hacer es ayudarle a esa gente, porque buscamos crear hábitos, lo que buscamos es que la gente agarre el hábito, por ejemplo, en este ejemplo, de llenar registros, ¿no? hay que ayudarlos a que lo relacionen con placer. Tenemos que ver la forma de, ¿no? Ya sea hablándoles de lo que ellos quieren, o poner ciertas reglas, que si no lo hacen, pues sean las que les impriman dolor, más dolor del que les pasaría si llenan un registro, por ejemplo, ¿no? Algo que yo le he recomendado a mis clientes es que, por ejemplo, le entreguen ese registro a su jefe antes de terminar el turno, y si no lo está llenado, pues es como si no hubieran ido a trabajar, por ejemplo, cuestiones así, ¿no? O sea, hay algunas cosas que se pueden hacer. Igual, si tu personal no quiere hacer algo o les cuesta trabajo, generalmente es porque lo relacionan con dolor. A mí me pasa, por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, pues es hacer ejercicio y dieta, ¿no? Yo lo relaciono con dolor. Me he dado cuenta de eso. Si hago ejercicio, lo relaciono con dolor, con que me voy a, voy a estar adolorido al otro día y cansado, y me van a doler las piernas, ¿no? Y me va a estar cayendo de las escaleras, porque, o sea, cuestiones así, ¿no? O con la dieta, lo relaciono con dolor, ¿no? Este, ah, pues es que se me antoja una hamburguesa y no me la puedo comer. O sea, ¿y qué crees que pasa cuando quiero armar una dieta? Por ejemplo, sobre todo en fin de año, ¿no? ¿Cuánto crees que duro? Tres días a lo mucho, pero porque lo relaciono con dolor. La idea, y tengo amigos que, pues, van al gimnasio, comen saludable, y cuando platico con ellos, pues me doy cuenta que ellos relacionan con placer, no con dolor. O sea, el hacer ejercicio para ellos lo relacionan con placer, con cómo se van a ver, con cómo se van a sentir, este, con qué les da energía, ¿no? El comer saludable, pues igual lo relacionan con, con el estar bien. Este, entonces es muy importante que si tú quieres generarte un hábito, pues veas con qué lo estás identificando y trates de identificarlo con, ya sea con, con placer, o, o igual con dolor. Hay algo que se llama la olla de presión, que yo lo ocupaba antes con, con personas que, que emprendían conmigo, ¿no? Y, y por ejemplo, pues bueno, tú sabes qué es lo que le duele a las personas a veces, ¿no? A veces a mí me decían, oye, es que yo quiero poner, abrir este negocio porque, pues quiero ayudar a mi mamá, ¿no? O sea, quiero sacar a mi mamá de trabajar, este, y, pues ya estaban tirando la toalla los tres meses, y pues yo lo utilizaba, ¿no? Así como de, oye, entonces que tu mamá siga trabajando, o sea, picarles, ¿no? Eso se le llama la olla de presión. Cuando tú haces tan intolerable algo, o sea, si tú dices, ah, yo quiero un auto, este, muchas veces usamos suavizantes, ¿no? Ah, pues no estoy tan mal, ¿no? Ah, fulanito está peor que yo. Y ese tipo de cuestiones nos mantienen en la zona de confort. El hecho de utilizar la olla de presión es hacer tan intolerable, o sea, el decir, ah, es que viajo con la bola de gente todos los días, ¿no? El volverlo tan intolerable que, que tú mismo te levantes de, o sea, te muevas para lograrlo, ¿no? Eso es algo que, pues que, que ayuda. Ok, entonces les voy a dar un par de minutitos para que comenten en el chat, lo que han aprendido hasta ahorita, por favor, acerca de la autodisciplina, de la actitud, priorizar, y de poner el ejemplo. Entonces, un minutito, por favor. ¡Gracias! 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 prepárense para terminar. Ok, pueden levantar la mano si tienen alguna duda o pregunta. Ok, Rosendo, dime tu duda, por favor. Puedes abrir tu micrófono, Rosendo. adelante. Y María de Lourdes. En el caso de la maquila, ¿cómo es que habíamos reflejado este acto? Yo estuve como seis meses en una maquila de ropa de venta en línea y pues básicamente la gente iba al trabajo y se dedicaba a su trabajo debido a que de eso dependía su salario, si les daban sus bonos y todo eso. Y como tal no vi como tal alguien que fuese un líder, si hacíamos comentarios de que es pesado, que no me pagó esto, que me regañó, pero hasta ahí no había como tal uno que pusiera como tal un orden porque pues cada quien iba a lo suyo y se preocupaba por sí mismo. Sí, desafortunadamente así es en la mayoría de lugares, pero sabes qué pasa, que a veces, pues digo, en el ejemplo que me das, la gente, por lo que me dices, pues tenían que hacerlo, pero lo hacían, ¿no? Hay lugares en donde, o sea, no lo hacen y entre menos trabajen mejor, ¿no? O sea, el único que trabaja es el más tonto, entonces pues ellos no lo hacen. De hecho, es muy común ver en los jefes que le cargan la mano al que trabaja, al que hace las cosas, ¿no? O sea, hay una persona que pues no lo hace o se lo encargan y lo hace mal a propósito. Eso es muy común, desafortunadamente, ¿eh? Pues lo hacen mal a propósito para que ya no se los vuelvas a pedir, ¿no? Entonces, pues si tienes a alguien que te saque el trabajo, pues le cargas la mano a esa persona. El problema con hacer eso, pues es que en lugar de premiar, en lugar de premiar buen comportamiento, castigas buen comportamiento, ¿no? O sea, con la persona que le echa ganas y con la persona que no está trabajando, en lugar de castigar mal comportamiento, lo que haces es premiar al no darle trabajo y dárselo a otra persona. Eso es un error muy clásico, ¿eh? Este, para la gente que, pues que, como bien me dices, que solo va para, porque tiene que comer, ¿no? Este, no es la mejor de las cosas, aunque tampoco está mal, ¿eh? O sea, al final de cuentas, este, pues nada es bueno ni malo, todo depende de lo que tú quieras. Y si en la empresa sacan la chamba, pues no importa, ¿no? Yo antes tendía mucho a juzgar en ese sentido. O sea, este, pero ya después te das cuenta de que, de que al menos que quieras tener una empresa a nivel mundial y, este, y que quieras subir tus ventas y ser la número uno y tengas esa visión como empresa, pues sí, este, este curso te podrá ayudar mucho. O igual prepararse, ¿no? Pero si no, pues, pues no, y es muy común, desafortunadamente. Este, ¿tenían otra pregunta? Sí, yo. Sí, Araceli. Es María de Lourdes. Perdón, María de Lourdes. Sí, adelante. Usted nos ponía el ejemplo acerca de la OXP, ¿no? Pero, por ejemplo, en una empresa, digamos que a la mayoría de los que son padres de familia, su principal preocupación son, este, problemas en casa o, más que nada, problemas económicos. En este caso, uno como líder, ¿qué puede hacer para incentivar o mejorar de alguna manera su, la eficiencia en su trabajo? Buena pregunta. Pues mira, yo no usaría la olla de presión en ese sentido. Este, más bien, el, pues, el hablarle a la gente de lo que ellos quieren, ¿no? O sea, a lo mejor, el, el buscar algo, ganar, ganar, no necesariamente es más dinero. Pero, puede ser incluso validación, reconocimiento. Hay gente que le importa eso. De hecho, vamos a ver más adelante en las personalidades. Porque hay, hay gente, este, Lourdes, que busca, busca validación. Hay gente que busca tener el poder. Hay gente que busca reconocimiento. Hay gente que busca seguridad. No todos quieren lo mismo. Entonces, muchas veces, creemos que, que incentivamos o podemos incentivar solo con diálogo. Y eso es un error. Muchas veces hay clientes que me dicen, es que yo no puedo dar más dinero. Y es válido, porque es un negocio, ¿no? El dinero sale de, de las ventas, ¿no? De darle a las personas, ¿no? No somos socialistas. Entonces, este, no necesariamente puede ser dinero. Pero, en este caso, si hay gente que quiere estar más con sus hijos, a lo mejor el, el, el decirle, ¿sabes qué? Si tu hijo te enferma, se enferma, échame la mano, échale ganas. Si, si necesitas algún día por tu familia, yo te lo doy. Sin broncas, ¿sabes? Y a lo mejor eso les ayuda a decir, bueno, hay un intercambio honorable. Ahí no utilizaría tanto la olla de presión, porque sería utilizar, no creo que el estar con sus hijos sea algo malo, ¿no? O, este, y pues el no tener tiempo para sus hijos, pues, este, no, no depende tanto de mí como líder, ¿no? O sea, más bien de la persona. Entonces, sí, yo utilizaría como otros métodos. Pero te digo, hay, hay más que el dinero, ¿eh? Puede ser validación, reconocimiento, darle el poder a una persona momentáneamente. O sea, cuestiones así. ¿Vale? Gracias. No, de nada. Ok. Bueno, aquí me pregunta Gabriel, ¿cómo se podría lidiar con este tipo de situaciones? De tener trabajadores que hacen las cosas mal a propósito. Este, es a Carlos, Gabriel, este, son manzanas podridas, ¿no? De hecho, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Este, cambiarlos de equipo. Hay varias cuestiones que se pueden hacer, pero sí no te conviene mucho tenerlos, ¿eh? Este, súper, pues, vamos a continuar. Vamos a hablar de formación de equipos. Entonces, yo les comentaba que es difícil que tú influencies, así seas un influenciador, así seas líder, es difícil que influencies en todas las áreas. Entonces, a la hora de formar un equipo, la idea es tener gente que te ayude a influenciar a otras personas, ¿no? En áreas en las que tú no puedes influenciar. O sea, es la idea con un equipo, el complementarte con ellos. Tu equipo no es para todos. Esa es la realidad. O sea, no todos quieren decir que sí. Esto quiere decir que no todos quieren estar en tu equipo. No puedes obligar a la gente, ¿eh? O sea, si alguien no quiere estar en tu equipo, lo mejor es, este, pues, bye. Y yo recuerdo, le di esta capacitación a una clienta. Tenían una manzana podrida. Y, este, y, pues, yo les puse el ejemplo de una, hay un cuento que te lo dicen, creo que es en el libro del hombre más rico de Babilonia. Y te hablan de un monje que, este, dos monjes iban peregrinando, les agarró la noche y se quedaron en una casa, pidieron asilo en una casa muy pobre. Entonces, pues, las personas eran una familia, eran muy, muy pobres, solamente tenían una vaca y de ahí se alimentaban. Entonces, la vaca ya estaba toda flaca y vieja, ¿no? Este, y al otro día, cuando se fueron muy temprano los monjes, pues, mataron a la vaca, ¿no? Uno de ellos. Y el otro monje le dijo, oye, ¿qué haces? Pues, si están fregados. O sea, ¿cómo se te ocurre, este, quitarles su única fuente de alimento, ¿no? Al año que regresaron, igual pasaron por esa casa y los vieron mucho mejor. Entonces, pues, se quedaron otra vez ahí y les platicaron, ¿no? Les dijeron, oye, es que, fíjate que cuando vinieron ustedes, ya sabes que se quedaron un desgraciado, nos mató la vaca, ¿no? Nos quedamos sin comer. Entonces, pues, mi esposa fue al mercado, agarró semillas de lo que pudo y las sembramos en nuestra tierra. Resultó ser muy fértil y, pues, todo se nos dio aquí. Entonces, cosas como lechuga, que se da muy rápido, pues, nos dio muchísimo y la pudimos vender. Y no solo sacamos para nosotros, sino para vender y comer mejor. Y, pues, ya cuando salieron de ahí, le dijo el monje al otro. Dijo, ¿ahora te das cuenta por qué les maté la vaca? Muchas veces estamos en una zona de confort. Ya no esperamos nada, ya sabemos qué esperar, ¿no? Y eso nos mantiene ahí. Y a lo mejor yo no estoy a gusto. Y a lo mejor, o una persona en mi equipo no está a gusto. No quiere estar ahí, pero lo único que está esperando es correrme, ¿no? O que la corran. Y me acuerdo que les estaba explicando esto a mis clientes. Estaba esta manzana podrida, que de hecho terminó renunciando. Yo no sabía. Renuncié después del curso. Yo lo que les decía es, mira, si la persona no quiere estar, pues, ¿para qué la tienes ahí? Oye, es que si la corro, le va a la empresa, le va a costar, le va a salir más barato, ¿eh? Créeme. O sea, le termina saliendo más barato. O sea, tú lo único que tienes que hacer es una evaluación de desempeño, seis meses, y mostrar esos resultados a quien se los tengas que mostrar de la persona y sacarla. No, ella no quiere estar ahí. Mátale la vaca. Seguramente le va a ir mejor. De verdad. Seguramente le va a ir mejor. Y a ti también. No tenemos por qué tener gente que no pertenece en nuestro equipo, ¿eh? No tiene sentido. No todos deben decir que sí. Hay gente que quiere estar en tu equipo, pero no sabe. O sea, tú muchas veces quieres tener a los mejores, y a lo mejor quiere y tiene la disposición, y pues dices, órale, si va a aprender, pues vale. No todos pueden decir que sí. O sea, no toda la gente tiene que estar en tu equipo, ¿no? Eso es muy, muy importante. No todos pertenecen. Y es importante saber esto. ¿Cuáles son las características que nosotros buscamos en un jugador? Algo que buscamos es que la persona tenga mucha energía y deseos de ganar, que sea responsable, que respete las reglas, y que tenga un talento o habilidad única. Esto nos va a ayudar a que, digo, si estamos reclutando, la idea es tener a lo mejor de lo mejor en mi equipo. Me va a ayudar porque voy a poder delegar, no todo lo voy a tener que hacer yo, me voy a evitar problemas. La idea es que cuando tú entras a un lugar y tienes una posición, pues la idea es que tú puedas armar a tu equipo, poco a poco, ¿no? O sea, Roma no se construye en un día, pero poco a poco. Tienes que sacar a las manzanas podridas de tu equipo. ¿Por qué? Porque son influenciadores negativos. Se pega más lo malo que lo bueno. Entonces, así metas sangre nueva a tu equipo. Si tú tienes manzanas podridas, van a contaminar a las personas que entran. Si la gente tiene malos hábitos y además jala a las demás personas para que tengan malos hábitos, pues la idea es que tú los puedas cambiar. Me dijo la profesora Karina que la capacitación dura hora y media. Creo que ya me estoy pasando. Íbamos a hacer este ejercicio de anotar en una lista la cualidad. Adelante, Roberto. Adelante, adelante. Todavía tenemos tiempo. Adelante. Perfecto. Súper. Ok, pues vamos a hacer este ejercicio. Les voy a dar un minutito. Les voy a pedir que escriban una lista las cualidades que desean de las personas, pues en un equipo, por qué desean esas cualidades y si tú las tienes. Nosotros no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. O sea, yo no puedo pedir lo que no tengo. O, perdón, pedir lo que no estoy dando. Entonces, si yo soy una persona floja y quiero tener en mi equipo gente muy trabajadora, generalmente eso no pasa. Se llama la regla del círculo íntimo, ¿no? O sea, generalmente, por eso es importante identificar qué es lo que tú quieres, qué cualidades quieres tener en las personas con las que trabajas y ver si tú tienes esas cualidades, ¿no? Si no las tienes como líder, pues hay que trabajar en eso para poder atraer a tu equipo gente que, pues, sí las tenga, ¿no? Entonces, vamos a dar un minutito, por favor, para que hagan este ejercicio. Vamos a dar un minutito, por favor. Y ya está. Prepárense para terminar. Ok, pues vamos a seguir. Hablando de reglas en un equipo de trabajo, es muy importante que las reglas estén claras. Mira, cuando las reglas no están claras, la gente hace sus propias reglas. A mí me ha tocado clientes, recuerdo con uno que entraban a las 9 y la gente, o sea, eran las 9.40 y apenas la gente se iba sentando en su lugar, ¿no? Y pues yo así, le platiqué a la chica de recursos humanos, le pregunté, le digo, oye, ¿entran a las 9 o cuál es su hora de entrada o cómo está? Y lo pregunté porque evidentemente, yo había hecho mis horarios para atender a esa empresa de 9 a 3 de la tarde, ¿me acuerdo? Y pues a la primera hora prácticamente era perdida porque la gente no llegaba, ¿no? Entonces, y me dice, no, su hora de entrada es a las 9. Y luego le pregunté a la chica que me tocaba pues para asesorarla, le digo, oye, son las 9.40, ¿por qué no es a las 9, su hora de entrada? Y me dijo la chica, me dice, no, es que tenemos tolerancia. Este, y pues, o sea, checo y me voy a comprar un café y pues cuando lo revisé con la de recursos humanos, dije, oye, ¿tienen tolerancia de 40 minutos? Me dijo, no, la gente hace sus propias reglas, ¿no? Muchas veces, o sea, este, otro cliente que era lo contrario, llegaban con un minuto y ya tenían retardo, ¿no? O sea, con un minuto tarde. Entonces, este, ¿y qué crees tú? La gente estaba media hora antes. Si entraban a las 9, a las 8 y media ya andaban rondando por ahí porque con un minuto, este, pues ya les ponían retardo, ¿no? Es importante que las reglas estén claras. Cuando tú vas a poner reglas, siempre, si te vas a valer de tu posición, puede ser, ya sea que las pongas como política o en la descripción de puestos, del personal, o sea, tiene que estar, tiene que estar claro y se tienen que hacer respetar. Porque si yo no hago respetar las reglas, se vuelven un chiste. No solo esa regla, sino todas las demás y mi palabra también. Por eso es muy importante. A mí me ha tocado que, por ejemplo, si estoy con un equipo de trabajo y ponemos una regla de puntualidad, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien llega 15 minutos tarde, no? O sea, si yo puse que con 15 minutos tarde ya no entraban a la reunión y llega alguien 15 minutos tarde y lo dejo entrar, inmediatamente la gente se queda, ah, su regla no, X, ¿no? ¿Se puede cumplir o no? Se forma una etiqueta. Entonces, puede, después va a haber gente que llegue temprano y va a haber gente que llegue tarde. Si yo pongo una regla, se tiene que cumplir. Si no se vuelve un chiste, esa regla y mi palabra. O sea, eso es complicado. Hay gente que me dice, no, pues es que entonces serías un dictador. No tanto así. O sea, cuando nosotros ponemos reglas, nos tenemos que asegurar de que estén claras, de que la gente entienda las reglas, que las firme, se las das y explicarles las consecuencias. Tiene que estar claro cuáles son las consecuencias si no cumples esa regla. Si llegas tarde 15 minutos, no entras, por ejemplo. Tiene que estar claro porque si no, la gente hace sus propias reglas. A menor tolerancia aumenta el desempeño. Esto también lo he visto con muchas personas, ¿no? Como con mi cliente con respecto a la puntualidad. Un minuto tarde ya es retardo y toda la gente estaba antes. Con mi otro cliente que no les ponía esa cuestión, pues se tardaban 40 minutos, ¿no? Entonces, a menor tolerancia aumenta el desempeño. Eso siempre funciona. O sea, es este, el cumplir los números, la responsabilidad con los números es súper importante. Cuando nosotros hacemos equipo, es importante trabajar con los miembros del equipo, con todos, como líder, agregar al equipo miembros clave, personas con una habilidad o talento único que van a aportar al equipo. Es importante también cambiar el liderazgo ciertas veces y esto es muy común que nosotros, que la gente te tome la medida, ¿no? O sea, después de cierto tiempo la gente te va tomando la medida, les das la mano, se toman el pie, ¿no? O sea, depende el tipo de jefe que seas, el tipo de gerente que seas, pero, pues, esto es bastante común. O sea, que ya la gente te tome, pues, te, ya te tomó la medida, ¿no? Entonces, es importante, pues, cambiar, ir cambiando el liderazgo. Yo pongo un responsable dentro del equipo que es el que me da informes a mí y, pues, lo voy rotando, ¿no? Eso puede ayudar. Y quitar los miembros ineficaces, eso es sumamente importante. Hablando del trabajo en equipo, todos deben pagar el precio. A mí no me gusta que alguien trabaje y alguien no trabaje. Eso, este, se me hace una falta de respeto para todos. Entonces, si alguien no está haciendo las cosas, pues, se le da una, se le hace la primera llamada, ¿no? Este, se ponen consecuencias. Cada quien es responsable de sus números, de sus metas. Entonces, vemos cómo lo ayudamos, pero, de quitarle a esa persona para dárselo al que me es más productivo, no, yo no premio mal comportamiento, ¿no? Este, al contrario, porque si no, si no castigas mal comportamiento, se pierde afinidad. Entonces, este, es una mala idea. El precio aumenta si se busca mejorar, el precio se paga todo el tiempo, porque hablamos de hábitos. Cuando queremos resultados, pues, no es que hoy lo haga y mañana no. O sea, si queremos resultados tangibles, es hábitos, es impacto y frecuencia, es sí o sí, ¿no? Este, el precio nunca decrece, igual esto es si queremos, si queremos mejorar. Y, pues, bueno, les voy a dar un minutito para que escriban en el chat lo que han aprendido hasta ahora. Entonces, un minuto, por favor. ¡Gracias! Ok, muy bien, prepárense para terminar. Aquí tengo una pregunta de Irma, dice, si quien llega tarde es el jefe, ¿no se le permite la entrada? No, en este caso, pues, hablamos de incongruencia, el jefe no tiene incongruencia, no pone el ejemplo, y, pues, habrá gente que llegue tarde y habrá gente que llegue temprano, ¿no? Eso ya le corresponde a él. Leticia, ¿cómo sacar una manzana podrida cuando trabajas en el gobierno y los protege el sindicato? Bueno, este curso es de liderazgo. Si tú no tienes personas a tu cargo, más que por posición, pues, bueno, se queda en posición, ¿no? Ya si requieres subirla, ya sea permiso o, este, o por resultados, pues, bueno, a lo mejor le servirá alguno de estos ejemplos, porque, este, si te conviene quedarte en el primer nivel de posición, no es malo, ¿eh? De hecho, en estos casos que tienen sindicatos, yo no he estado en una situación así, no me gusta. De hecho, sí estuve una vez, no me gustó y me salí, por eso, este, yo, pues, bueno, realmente armo mis equipos, ¿no? y tengo los resultados que de alguna forma me fijo, pero sí, este, pero sí, sí es importante, digo, si a ti te conviene quedarte en el primer nivel de posición, pues, sin problema, ¿eh? o sea, no es malo, está, está bien. Ok, entonces, eh, vamos a, vamos a hablar ya por último con, eh, manejo de metas, este, profesora, ya me pasé 15 minutos, ¿me puedo pasar, este, 15 minutos más? Ay, creo que no me oyó la profesora, bueno, vamos a seguir, este, vamos a hablar de formación de, Sí, Roberto, no hay problema, bueno, esperamos que la audiencia, este, nos, nos aguante, porque tenemos un mundo de preguntas, ok, adelante, sí. voy a terminar con este tema y este, y ya le damos con, con las preguntas. Entonces, eh, cuando nosotros manejamos metas y no las alcanzamos, me ha tocado con varios, con varios, este, eh, clientes que llegan con sus equipos diciéndoles, son una bola de, de hecho, tienen juntas de errores, ¿no? Este, llega el jefe y le dice a todo mundo que son unos tarados, o sea, vaya, mal, ¿no? Eh, de hecho, me ha tocado gente que en una junta parece, este, pues, literal crucifixión, ¿no? Este, se señalan con el dedo y, este, no, y es que fue culpa de él y los demás, sí, crucifíquenle, crucifíquenle, o sea, mal. Ese tipo de cuestiones no sirven, de hecho, este, lo único que generamos es que cuando nosotros como líderes requiramos apoyo, no lo vamos a tener. Eh, de hecho, cuando nosotros como líderes queramos de alguna forma tener el apoyo del equipo, pues, tampoco lo vamos a tener, ¿no? O sea, van a ser lo mínimo, lo mínimo necesario. Lo que se busca con las metas cuando no se alcanzan es aprender. Entonces, de hecho, es muy común, si tú te pones una meta, el 90% de la gente no la logra, ¿no? O sea, si yo en mi negocio digo, bueno, pues, quiero abrir mercado en tal parte y quiero facturar tanto, pues, es una meta, pero lo más probable es que no la alcance y eso no significa que soy un tarado o que no lo sé hacer. O sea, es ver qué sí logré para seguirlo haciendo, ver qué no logré, qué falló, identificarlo, qué aprendí al respecto y qué acciones puedo tomar, ¿no? Y es lo mismo que se maneja con un equipo. O sea, al final de cuentas, si no se alcanzó la meta es ver qué sí logramos, qué no se logró, qué falló, qué aprendemos y establecer acciones. Eso es algo que se busca y también es muy importante celebrar los triunfos. la idea es que cuando tenemos aciertos, pues, podamos darle validación a la gente. Recuerda que los aciertos se ven en público, los errores se ven en privado, de nada me sirve ver los errores en público porque lo único que estoy haciendo incluso puede ser humillación pública y pues no, o sea, como para qué voy a querer hacer algo así, ¿no? Ahora, pues, también hay mucha gente dañada, ¿no? Desafortunadamente tenemos personas con problemas psicológicos que a lo mejor buscan, el hecho de sentirse importantes es hacer sentir miserable a alguien más. tenemos gente manipuladora, tenemos gente, o sea, hay de todo, ¿no? Gente agresiva, que le gusta fastidiar a los demás. Obviamente, pues, este curso, yo no soy psicólogo, la idea es que si tú quieres tener liderazgo, quieres formar un equipo, quieres tener resultados, pues, te sirva. si tienes un jefe que es manipulador, narcisista y, o sea, tú no puedes hacer nada al respecto, es tu jefe, ¿no? Este, ahora sí que no podemos cambiar a la gente, no se trata de cambiarlos, lo que se trata con esto es de poner el ejemplo, al final de cuentas, el mundo no cambia con nuestra opinión, ¿no? Cambia con nuestro ejemplo y pues es el plan. Entonces, bueno, pues yo, este, creo que hay bastantes preguntas, entonces, si gustan, por mi parte es todo, si gustan, le podemos dar pie a las preguntas para resolverlas y, este, pues, para, para, este, pues, para terminar con, con este, con estos temas, por favor. Entonces, ¿tienen algunas preguntas? Sí, tenemos muchísimas preguntas. Este, bueno, voy a empezar con algunas, si ustedes luego me ayudan, chicos, por favor, dice, ¿cómo ser mediador? En lo que pasa es que esta cosa me, me, a ver, déjame ponerla acá porque me cambia la, la página. ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos desde el principio. No, esta no es. Dice, ¿cómo ser mediador para ser un buen líder sin llegar a ser alguien que hostigue a la gente o la canse? ¿Cómo se podría llegar a tener un equilibrio para esto? Ok, muy buena pregunta. Mira, casi siempre el, cuando tú cuidas a la gente, cuando te preocupas por ellos, y cuando la gente nota que de verdad quieres, o sea, ayudarlos, o te preocupas, o este, o los cuidas, pues la gente te toma también cuidado, cuidan de ti. Entonces, eso, eso ayuda mucho, ¿no? Para mediar, depende mucho de las personalidades que tengamos, porque, mira, hay gente que en su personalidad se le llama colérico o amarillo. Entonces, por ejemplo, un colérico, ellos, este, son personas que les gusta confrontar, les mueve tener el poder. Si, si en tu equipo tienes una persona que, que le gusta confrontar, que le, le mueve ser el papas fritas, que se molesta, este, cuando, cuando algo se le cae, ¿no? Este, es, es gente que, que de alguna forma le gusta tener la razón, y pues, este, confrontan. Hay gente que no le gusta confrontar, hay gente que, este, mira, a mí me pasó con un cliente que tenían a una persona muy, muy servicial, le gustaba ayudar a la gente. Y como vieron que tenía buena actitud, la, dijeron, ah, pues esta, este, la voy a poner con un grupo de manzanas podridas para que les permíe. No les ayudó, al contrario, o sea, terminaron, quebrando a la, la señora, la señora terminó renunciando. Yo, yo como líder, tengo que saber, este, o sea, tengo que conocer a mi, a mi personal. Esta persona le gusta, este, ayudar, es servicial, le mueve a ayudar a los demás, pero no le gusta confrontar, no le gusta estar al frente. Y la pusieron al frente, y de la peor forma, ¿no? Con manzanas podridas. Entonces, pues la quebraron. Tengo otro, otro, este, tengo otro cliente que contrataron a un gerente de calidad que en su personalidad, pues era distraído, desatento a los detalles. Muy bueno en lo que hacía para tener, este, para relacionarse y demás, pero tenía esas fallas. Necesitaba un, un asistente por lo mismo, y le contratan a otro chamaco igual que él, distraído, desatento a los detalles, desorganizado, ¿no? O sea, es importante saber cuáles son tus debilidades, o las debilidades de ciertas personas, porque cuando armamos equipos tenemos que amalgamar. Si alguien es desorganizado, lo complemento con otro organizado, ¿no? Si alguien es, por ejemplo, no sé, es muy sociable, pues lo pongo con alguien que no lo es tanto, a lo mejor para este, para que puedan trabajar en equipo. O sea, la idea es, amalgamar este tipo de, de cuestiones, ¿no? Entonces, con esta cuestión de la pregunta, cuando tú cuidas a la gente, te, te favorece, hay que tener cuidado que no haya manzanas podridas, si las hay, y está en tu, pues en tu, autoridad, moverla, pues adelante, ¿no? Si no, pues no queda de otra más que aprender a trabajar con eso. Desafortunadamente, así hay muchos casos. ¿Otra pregunta? Sí, hay muchas relacionadas con las manzanas podridas, que has mencionado bastante. Pero dice, ¿qué pasa con el otro lado, en donde el líder, para nada está dispuesto a escuchar al equipo? Sí, pues es que desafortunadamente, bueno, él está en la posición de, en el nivel de posición, en el nivel uno, este, a veces, uno quiere trabajar, pero pues al final de cuentas, él es el responsable, ¿no? Es que es lo que te digo, hay gente que, que también, o sea, nos topamos con personas manipuladoras, narcisistas, este, o sea, que te quedas, híjole, pues ni modo, le, le tocó poder a ese cuate, y este, y pues le hace la vida de cuadritos a quien quiere, ni hablar, ¿no? O sea, en ese caso, si a ti, si tú eres el afectado, pues ver si te puedes cambiar, o, o este, o de alguna forma, hazte tu, hazte, acércate, hazte su cuate, ¿no? Este, a lo mejor tienes más beneficios en ese sentido, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, gracias. Aquí, este, nuestra querida Norma nos pregunta, ¿cómo te podrías dar cuenta cuando tú eres la manzana podrida? ¿Qué puedes hacer para cambiar? Pues mira, realmente, eh, eh, nada es bueno ni malo, este, pero si a ti no te gusta, o sea, si tú no te sientes cómodo con, pues con, con tus resultados, y con la actitud que tienes, eh, lo que puedes hacer es, eh, pues ver que, o sea, si tú te identificas como manzana podrida, ver qué es lo que no te gusta de ti, a lo mejor haces una lista, este, y como hablamos de hábitos, porque vas a tener que cambiar hábitos, a lo mejor hasta son hábitos de pensamiento, ¿no? Eh, muchas veces, tenemos personas que, que se hablan mal a sí mismos, entonces, pues si es, si es el caso, a lo mejor te pones notitas donde las puedas ver, ¿no? Este, hablándote bien, o recordándote, este, hablándote bien, hay gente que critica mucho, y el problema con criticar mucho, es que tu subconsciente, no siente que lo dices para alguien más, lo siente que lo dices para ti mismo, entonces, este, es como si te lo dijeras a ti mismo, y eso baja tu autoestima, o sea, ahí, pues sería cambiar un poquito el hábito de criticar, este, la cuestión es que tú identifiques qué cosas no te gustan de ti, y puedas ir una por una, porque cambiar hábitos es complicado, este, pues para que puedas a lo mejor contrarrestar eso, este, otra pregunta. Sí, gracias, aquí Leti Mendoza también nos pregunta, ¿cómo sacar una manzana podrida cuando trabajas en el gobierno, y los protege un sindicato? Desafortunadamente en el gobierno no hay una selección de personal, se trabaja con una bolsa de trabajo, en la cual otras personas seleccionan al personal, que formará parte de tu equipo. Gracias Leti, y saludos. Sí Leti, mira, esto es muy común, sobre todo en el gobierno, como bien dices, y desafortunadamente por lo mismo que los protege un sindicato, pues sí tenemos gente, que no quiere hacer las cosas y no las hace, ¿no? Y pues le toca al jefe aguantarlos, de hecho, pues termina no dejándoles tareas, hay organismos gubernamentales que sí los terminan cambiando de área, pues si tú puedes hacer algo al respecto, pues está bien, si no, por lo del sindicato y eso, pues es complicado, o sea, realmente yo no le veo mucho caso, que hay gente que para todos se las arregla, ¿no? A lo mejor pudiera uno, si ya de plano es, es este, pues a lo mejor hacerte aliado del que tiene el poder ahí para quitarlo, para cambiarlo, y este, y pues no sé, ¿no? Meter evidencia de que no hace nada, pero es complicado, o sea, justamente porque están pues protegidos, ¿no? Sí, muchas gracias. Ajá, gracias. Guillermo Barbosa pregunta, he escuchado mucho el proceso de líder a coach, pero no lo he entendido muy bien, ¿podría comentar un poco en relación a ello? Y te agradece la atención. Sí, claro, mira, un coach es una persona que desarrolla gente, este, que tiene resultados, y que los aplica para desarrollar gente, hablando de liderazgo, un coach termina estando en el nivel cuatro, ya pasó los resultados, tiene los resultados, y por eso la gente lo busca, y ya está en el nivel cuatro de liderazgo, que es el de desarrollo, ¿no? Este, de la persona, este, entonces, pues él está en un, en un nivel de liderazgo cuatro, que pues es muy bueno, ¿no? Aquí María, este, nos pregunta, ¿qué hacer cuando el jefe se equivoca, te echa la culpa, y se para el cuello con tu trabajo, cuando él ni siquiera lo hizo? Creo que eso es bastante recurrente. Sí, este, pues, la verdad es de que, me imagino el coraje, este, creo que, pues creo que, mira, yo, yo creo que en el, en el karma, ¿no? Al final de cuentas, sembramos lo que, lo que cosechamos, te entiendo por la parte de validación, y falta de reconocimiento, eso es muy importante, este, pues yo creo que el, el, pues tú haces, estar feliz de que estás haciendo las cosas como se debe, ¿no? ya si otra persona, pues, se, se pone flores, pues ya como que es bronca de la otra persona, ¿no? Pero, pues siempre es bueno fijarse en uno, y este, y, ni modo, o sea, si te entiendo la frustración y el coraje, qué, qué horror, ¿no? Aquí hay otra que dice, ¿cómo liderar durante el proceso de pandemia, cuando las condiciones de trabajo se encuentran en constante cambio? Sí, mira, los cambios, este, eh, todos tenemos resistencia al cambio, todos, todos tenemos resistencia al cambio, y es, y es muy común, eh, sobre todo hay, hay personas que, por ejemplo, hay personas que, así como buscan validación, evitan rechazo, hay personas que buscan seguridad, y evitan los cambios, eh, no sé si tú seas una persona de estas, entonces, me imagino que tener tantos cambios puede ser muy abrumador, eh, sin embargo, pues mira, eh, es, ayuda mucho la planeación, eh, justamente, pues para evitar estos cambios, eh, yo mañana voy a dar un, un, un curso, se los voy a poner, este, es de manejo de no conformidad, y, ah, creo que le pasé el link a la, a la profesora, a ver si, este, me puede hacer el favor de mandarles, y ahí explico acerca de planeaciones, es el ciclo de Deming, yo creo que te pudiera ayudar para evitar tantos cambios, eh, más bien lo que uno tendría que hacer es, ah, con un FODA, o con un, este, que, que lo explico, lo voy a explicar en gratis mañana, este, a lo mejor te puede, este, te puede ayudar en ese sentido, porque, cuando hay muchos cambios, es porque no hay planeación, nosotros debemos de, de hacer una, una planeación, ya sea con el ciclo de Deming, o con, o con un análisis FODA, pues para ver amenazas, debilidades, y este, y prever un poquito estas, estas, estos cambios y debilidades, para tomar acciones. sí, gracias, también nos pregunta, si tienes, la actitud, puedes aprender la aptitud, sí, de hecho, es más fácil, con, con, con una buena actitud, entrenar, y este, la, la aptitud es, es práctica, ¿no? si tú eres muy bueno, en matemáticas, alguien que no lo es, y pero practica, ocho horas diario, o sea, en un año, te va a superar, ¿no? Entonces, este, definitivamente, con una buena actitud, puedes entrenar, prepararte, e irte mejorando, constantemente, para tener, para ser apto. Sí, gracias, dice, ¿cómo tomas la batuta, para ser líder del proyecto? Pues mira, generalmente, cuando, cuando tú eres influenciador, o sea, la mejor forma, es convertirte, en un influenciador, pues para este, pues para que, si ven que la gente te sigue, te pueden dar esa, ese, pues ese, ese proyecto, ¿no? Muchas veces, nosotros, yo por ejemplo, tengo una personalidad, que se llama colérico, este, a mí me gusta tener el poder, tener el control, y, eh, generalmente, como, eso me, me favorece, a entregar resultados, porque ando tras la gente, y este, o sea, es así mi personalidad, pues favorece, a que la gente, nos, este, pues nos, nos termine dando proyectos, ¿no? Muchas veces no tenemos esa personalidad, y tenemos otras, pero el, el, el ser influenciador, y el mover a las personas, puede ayudar a que tomen la batuta, y igual levantar la mano, ¿no? El decir, oye, yo quiero este proyecto, por tales razones, este, dicen que el que no habla, Dios no lo oye, entonces, el estar pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, lo más probable es que llegue el momento, en el que, pues, te vean, y te lo den, ¿no? Gracias. Carmen Barco pregunta, ¿qué recomiendas cuando tu líder de área, no cumple ninguna de estas características, de las que has comentado? Sí, pues está en el nivel uno, ¿no? De, de liberazgo, en el de posición, este, nosotros lo que podemos hacer, es, es cambiar, o mejorar cuestiones en nosotros mismos, y poner el ejemplo, el tratar de cambiar a la gente, yo no lo recomiendo, este, además, pues creo que no, la mejor forma es, pues con tu ejemplo, y con lo que tú haces, pues el dar lo mejor de ti, y este, y pues mira, si la gente no se aplica, pues ya es como su rollo, ¿no? A veces nos pueden llevar entre las patas, si es así, tienes la posibilidad, tú de cambiarte de equipo, o de agarrar otro líder, hazlo, ¿no? Sí, gracias, otra pregunta, dice, excelente ponencia, ¿qué actitud, toman las personas, que solo dan el mínimo esfuerzo? Mira, es, es este, estar en una zona de confort, la gente no le, muchas veces no les gusta lo que hacen, entonces, eso, pues se sienten, de alguna forma, no les gusta, hacen lo mínimo necesario, es muy común, están en su zona de confort, a lo mejor, el detectar que sí quieren, que les gusta, este, y muchas veces igual, los ponen en lugares que no deben de estar, ¿no? Si a mí, por ejemplo, no me gusta la gente, si yo soy más bien serio, introvertido, este, trabajo mejor por mi cuenta, soy muy analítico, este, y me ponen a trabajar con personas, pues eso va a ser un, un problema, ¿no? O sea, no es que no quiera, sino que, simplemente mi personalidad, no me da para eso, por igual, si a mí, este, mira, hay una personalidad, que se llama, flemático, a ellos les gusta ayudar, les mueve, este, si tú pones a una de estas personas, en atención a cliente, lo va a hacer muy bien, pero si tú pones a una persona, este, colérica, que no le gusta a la gente, que, o sea, y en un puesto así de atenderlos, la pudieran notar hasta grosera, ¿no? Entonces, este, la idea es que tú puedas ayudarte a, a ver qué le gusta a la gente, qué les mueve, y ponerlos en los lugares adecuados, para que no te pase cuando tú formes un equipo, ¿no? Sí, gracias. Otra pregunta, nos dicen aquí, una persona que lidera, ¿tiene que ser asertiva, o contundente? Ah, buena pregunta, yo creo que las dos, porque si no eres asertivo, la gente lo pudiera tomar, como que, pues como que no sabes, qué quieres, ¿no? Este, cuando tú eres asertivo, la gente te sigue, muestras, dices, a ver, si hay un terremoto, y yo me he hecho a correr para allá, o sea, si me he hecho a correr para allá, con, con seguridad, me van a seguir varios, ¿no? O sea, para eso es importante la, la asertividad, y también la contundencia, ¿no? O sea, el, este, si, si yo no soy contundente, pudiera, pudiera ser que la gente, deje de creer en mi palabra, ¿no? O sea, si a veces hago una cosa, y luego hago otra, este, pues pudiera meter incongruencia, y gracias, dice una persona, no, dice ella, como líderes, debemos más trabajar con personas negativas, para que ellas no influyan en nuestro trabajo, no sé si esto ya la habías leído, sí, ya la había leído, sí, pero no, no hay que trabajar con personas negativas, más bien hay que quitarlas del equipo, ok, gracias, perdón, ay, ya aquí ya me perdí, a ver, voy a leer esta, que está aquí en, en Zoom, que me la mandaron de manera privada, dice, ¿qué hacer cuando un líder o tu jefe, tiene favoritismo, hacia una persona, o hacia un personal? este, pues mira, esa persona para él es, es este, influenciador positivo, le conviene, por eso tiene favoritismo, entonces, pues ahí es, es aumentar la relación afectiva con tu jefe, ¿no? Acercarte un poco más como, no tanto como, como su subordinado, sino un poco más como amigo, igual, este, mostrar interés genuino, o sea, ese tipo de, de, de tips que vimos, este, que vimos en el curso. Sí, gracias. Ay, ya la perdí. ¿Cómo liderar con personas tóxicas, en un equipo de trabajo? Pues eso, es este, es complicado, ¿no? Eh, nosotros no, no podemos cambiar a la gente, lo que podemos hacer es, con el ejemplo, tratar de influenciarlos. Eh, muchas veces, si nos tocan estas personas tóxicas, ya sea que, si aprendas a trabajar con ellos, este, pongas el ejemplo, utilices, algunas herramientas de, pues, para generarles influencia, y, y favorecer un poquito su, su, su actitud. Si no puedes, pues, te recomiendo que, este, pues, que cambies tu, tu equipo, ¿no? O sea, ya que te muevas. Mira, nada, nada vale tu salud. O sea, depende, por lo que me dices de palabra, de gente tóxica, pues, a lo mejor, te genera, este, conflicto, te genera estrés. Eh, ningún trabajo vale tu salud, ¿no? O sea, aquí aplica lo de la, la, este, la vaca, matar a la vaca, ¿no? O sea, seguramente, si tú vas, si tú matas a esa vaca, vas a encontrar otra mejor. Nada vale tu salud, ningún trabajo. Dice, ¿cómo abordar o mitigar los comentarios de personas que piensan que hacen más que las otras? Pues, hay que ver si de verdad hacen más, ¿no? Este, a lo mejor, a lo mejor se hacen más y, y por eso sienten. Eh, si ese es el caso, pues, es, es cuestión del jefe, el, pues, el repartir adecuadamente las cargas de trabajo, ¿no? Este, seguramente buscan reconocimiento y no lo tienen. Entonces, igual es responsabilidad del jefe darles validación, reconocimiento, este, porque eso es muy importante para mucha gente. Ok, sí, gracias. ¿Cree que invertir más tiempo en el trabajo significa más productividad? ¿Por lo regular le dan más favoritismo a este tipo de personas que se van tarde, etcétera? Sí, de hecho, es improductividad, ¿no? O sea, este, tú, si no, si no estás haciendo tus tareas dentro de las horas que tienes que, este, porque hay mucha gente también que se hace pato, ¿no? O sea, yo he visto en, en empresas hay gente que empieza a trabajar a las dos de la tarde, y este, o sea, el quedarte más tiempo no significa que eres más productivo, al contrario, gastas más de todos los recursos, y tampoco es bueno para la persona, porque hay otras áreas que está descuidando, como su familia, este, su pareja, sus hijos, o sea, realmente no es recomendable. Entonces, si, desafortunadamente en México, pues hay esa cuestión, ¿no? Si te vas a tu hora de salida, pues ya te dicen que te vas temprano, ¿no? Este, es una cuestión que, que no, ojalá se pueda cambiar más adelante, porque está completamente, completamente equivocada. De hecho, es al revés. Una persona que se va tarde, este, no es productiva. Claro. Bueno, yo podría comentar, no sé si me permitas. Sí. Este, he estado en otros países, y este, he observado la forma en cómo trabajan. Entonces, para ellos, pues, llegan temprano, pero son eficientes, ¿no? Hacen el trabajo que hacen, y está mal visto, quedarse más tiempo, está mal visto, trabajar en horas que no son, por ejemplo, sábados, domingos, que el jefe te esté mandando mensajes, por ejemplo, ¿no? El, el domingo, el fin de semana, que son momentos en los que tienes, que, que son tuyos, que son privados, que son para tu familia. Creo que nosotros, como mexicanos, o bueno, no sé si en otros países de Latinoamérica, pues todavía no aprendemos esa cultura, ¿no? De, de, de siete a, a tres o a cuatro trabajo, y ese es mi trabajo, y todo lo demás es mi vida, pero trabajo, ¿no? Como, como, este, como lo que es, si no, no ir a, como dices, a calentar la silla. Sí, así. Sí, entonces, pues, a lo mejor, pues, nos falta tal vez, nos falta mucho, ¿no? A cambiar esa, esa actitud. Hay otra pregunta que dice, ay, pero es que se me cambia la página automáticamente. ¿Cómo identificas cuando una persona realmente tiene buena actitud, y no solo la aparenta? Ay, muy buena pregunta. Pues, es complicado, yo creo que, yo, yo creo que, no sé, pudiera ser en sus resultados, ¿no? en sus hábitos. Mira, muchas veces, si, si yo digo, o sea, si yo me muestro positivo todo el tiempo, pero, este, pero a lo mejor, no sé, yo digo, ah, voy a hacer ejercicio, estoy haciendo ejercicio, y pasó un año que estoy haciendo ejercicio, y me voy igual de gordo, lo más probable es que sí lo esté aparentando, ¿no? Como en las redes sociales, ¿no? En Instagram, y que subes fotos así, este, pues, muestras lo que quieres mostrar, ¿no? Pero, este, a lo mejor no siempre es así, y no siempre tienes momentos, o sea, sería algo parecido. Entonces, yo creo que en sus resultados, y pues, depende, depende de la persona, este, en qué esté mostrando esa actitud, ¿no? Pudiera ser. Claro, sí, gracias. Preguntan si podría recomendarles algún libro, oye, es que esta cosa me cambia, de historias de éxito de líderes. Sí, hay uno que se llama Mi Primer Millón, de hecho, aquí lo tengo. es Mi Primer Millón, de Charles Albert Passant, te da muchos ejemplos, de historias, de gente que, que pues ha liderado, yo el autor que sigo mucho, se llama John C. Maxwell, y tiene muchos libros acerca del liderazgo, hay uno que se llama Desarrolle Líder, que está dentro de usted, hay otro que se llama Desarrolle los Líderes, que están dentro de usted, las 21 leyes irrefutables del trabajo, las 17 leyes irrefutables del trabajo en equipo, las 21 leyes de liderazgo, tiene muchos libros, ¿no? yo les recomendaría leer de John C. Maxwell, también Anthony Robbins, Despierte el Gigante que está dentro de usted, no son libros de motivación, son libros, guías que te ayudan a, de alguna forma, a trabajar con personas, a mostrar el ejemplo, a sacar, ahora sí que lo mejor de ti, para mostrarlo, son buenos libros. Ok, gracias. La última pregunta dice, ¿y si la vaca es el jefe de laboratorio, qué hacemos? ¿La matamos también? Mira, hay gente que, que se organiza, ¿no? O sea, este, yo he visto personas que se organizan, y tumban a ese, a ese jefe. yo, yo lo que, yo lo que recomendaría, o sea, pues es este, pues no sé, a lo mejor, a lo mejor, pues el, el, ayudar a que esa persona, pues vea que no está haciendo lo que, pues lo que tiene que hacer, ¿no? Y este, pero pues igual, a lo mejor es un influenciador negativo para ti, para alguien más es positivo, es que depende mucho, pero, pues habría que ver por qué es la vaca, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, aquí hay un comentario de Anthony Reyes, dice, les recomiendo las 48 leyes del poder de Robert Green, contiene muchas historias de éxito, y las 21 leyes de liderazgo, ¿no? Que ya lo mencioné. Pues muchas gracias, doctora, por, por este, por la invitación, este, igual por poner el link del, este, del webinar de mañana, que es registro.csolandingpage.com, este, el, el tema es manejo de no conformidades, va dirigido a la industria farmacéutica, química, este, laboratorios clínicos, que creo que es el área de, de la mayoría de las personas que están en el, en el seminario ahorita, este, muchas gracias por, pues por aguantarme, este, hora y, más de hora y media, ¿no? Que me pasé media hora, una disculpa. Sí, no te preocupes, nada más, es a las 10, ¿verdad? Me dijiste, mañana, que se, en la, tienes la página en donde la van a, donde la vas a transmitir para que de una vez la conozcan, o que, si los quieres invitar a tu canal de YouTube, que me estás comentando, donde das tus cursos. Ah, este, sí, pues mira, ya, ya ahorita también estoy poniendo en el, en el chat del, el registro. Ustedes ahí se registran, y este, dejan sus datos, y, pues les va a llegar por correo electrónico, el, la información para ingresar. Claro. Sí, bueno, este, me podrías permitir compartir la página, por favor, para despedirnos, para irnos despidiendo. Sí, claro, este, es que yo no uso Zoom, no sé, ah, ya. Me dice, dejar de compartir, lo verde, ¿dónde está lo verde? Ya. Gracias, gracias, Roberto. Bueno, a ver si jala, porque ya expiró mi licencia de office, no lo he podido, este, actualizar, pero ya lo voy a tener que hacer. Bueno, pues para recordarles, como cada semana, las constancias se encuentran, en nuestra página de Wix, pues si ustedes se van a la página de Facebook, de la licenciatura, ahí van a encontrar esto que dice, publicación fijada, entonces ahí dice, coordinación, COFEB, WAMI, Wix, Wix, ahí ustedes le dan clic, y los lleva a esta página, entonces, donde dice, constancias electrónicas 3, ahí los va a llevar, a donde están, donde dice seminario, tal, 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 le dan clic, y ahí, automáticamente, se descarga el archivo de, en PDF, donde están las constancias, ya están las del seminario anterior, las de este seminario, este, yo creo que me voy a tardar, porque esta semana, tenemos, este, recreditación de la licenciatura, y la verdad no voy a tener tiempo, entonces, sí, les pido su paciencia, por favor, y pues invitarlos a que nos, se suscriban a nuestro canal de Telegram, ahí también les ponemos, les compartimos las ligas de los registros, invitaciones, publicidad, todo lo que sea referente a la, a la carrera, los seminarios, o a áreas de interés, que ustedes, este, pudieran estar interesados, y invitarlos a, la siguiente semana, pues a nuestro siguiente seminario, vamos a tener a nosotros, a, a Roberto, al especialista Roberto Pérez Sánchez, él nos va a hablar de, y la farmacia comunitaria en el sector público, ya que él es responsable de farmacovigilancia, y es asistente de la coordinación de farmacia, en la jurisdicción de, eh, sanitaria de Iztapalapa, este, no se lo pierdan, a las doce igual, y pues como siempre, invitarlos a que nos sigan también en las páginas, donde colaboramos, de profesionistas farmacéuticos de México, donde todos los sábados a las ocho y media, hay un desayuno farmacéutico, con un tema interesante, de interés para nuestra carrera, y en nuestra página de, también de, de Ofil México, donde también estamos preparando algunas, eh, cosas, algunos eventos, de interés para el farmacéutico, para este día del farmacéutico, y pues también, pues para uno más, uno más, nunca suficiente, eh, con un grupo de universidades, este, estamos creando un evento para el día del farmacéutico, entonces va a ser la primera reunión farmacéutica interinstitucional, este, un poquito más adelante, les vamos a ir, este, publicando, va a haber concursos, va, este, pues va a estar muy bueno, va a estar muy interesante, de verdad no se lo pierdan, denle click a la, o pónganle me gusta a la página, para que se enteren de, de cuándo va a ser, cómo va a ser, cómo hay que registrarse, etcétera, etcétera, y pues sin más, eh, muchísimas gracias Roberto, por estar nuevamente con nosotros, ya me habían pedido que estuvieras, entonces a lo mejor, este, más adelante te invitamos a otro, tienes varios, este, temas que, que son, pues de interés para toda nuestra, nuestra población, nuestros estudiantes, y los profesionistas que nos siguen, no sé si quieras despedirte con algo, este, invitarlos a tu canal de YouTube, si no, pues este, pues si quieren estar, mañana en el webinar, a las 10, dura hora y media, este, pues para que se puedan registrar, muchas gracias a todos, por estar, este, por participar, muchas gracias doctora, este, por la invitación, con gusto, si hay otros temas, pues yo aquí estoy, muchas gracias a todos, de verdad. Pues muchas gracias, nuevamente Roberto, muchas gracias a todos ustedes, por acompañarnos en este día, esta vez, si quiero mandar un saludo muy especial, mis hermanas y mis sobrinas, que están allá en Solex City, y cada semana, pues nos están, viendo aquí los seminarios, sobre todo porque, me presta la computadora, mi hermana, que estén muy bien, cuídense mucho, por favor, todavía no termina la pandemia, si no se han vacunado, vacúnense, y aunque ya estemos vacunados, hay que seguir las medidas sanitarias, para seguir aquí, todos juntos, aunque sea a la distancia, pues les mando, un fuerte abrazo, cuídense mucho, buen provecho, nos vemos la próxima semana, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.